Lo más extraño, que supuestamente se habilitó una línea, la línea 111, para que cuando uno se ha extorsionado pueda llamar a este teléfono y pueda denunciar. Les cuento, pues, resulta que la línea 111 no registra denuncias de extorsión. ¿Será que cuando uno llama no te responden o será que nadie llama a contar que lo han extorsionado? Vive una verdadera pesadilla, luego de comprobar una y otra vez que el gobierno de Dina Boluarte le ha dado la espalda. Se ha comunicado con la línea 111 de la Policía Nacional del Perú. Le cortan, ¿no? Pareciera dar la impresión de que ahora cortan o cuelgan. Sí, me cortan. Sí, exactamente, me cortan. Este comerciante ferretero al que le exigen 50 mil soles de cupo, lleva dos meses sin salir de casa ante el temor de ser asesinado. Su vivienda fue baleada por estos dos pistoleros que huyen en moto. No me contestas el teléfono y muy pronto tendrás visita. Eres tú el único culpable. Así que ya sabes, soy rec... madre. Vas a pagar por la vida de tus hijas, ahora sí. Mira, rec... madre, conmigo no juegues. Contesta la llamada. Este es el daño que ha causado las balas. Sí, uno y dos disparos. Y los tres están acá atrás, en la pared. ¿Cuál es el mensaje directo? Ya, ya el último mensaje es que ya no van a disparar hasta mi casa, sino directamente con mi familia, con mis hijas. Luego de ser amenazado y denunciar el hecho, él marcó la línea 111 recién inaugurada para denunciar nuevos mensajes extorsivos. Sin embargo, no recibió mayor ayuda. El apoyo, dice, radica solo en consejos. Fue entonces que decidió hacer pública su queja. Entonces, al ver lo que inauguran, el 111, me alegré. En ese momento, me llené de alegría. Y el día siguiente, llamo a 111 y me contesta. Un joven me contesta. Y me dice que no podía plantar denuncia. Porque yo ya tenía denuncia en Dipingre de Ventanilla. Entonces, ya eran más cerca de dos meses. Entonces, eso era mi desesperación, ¿no? Entonces, pero leo, señor, este, nuevamente me están extorsionando. Entonces, yo voy a plantar como si fuera nueva denuncia. No, señor, no podemos atenderte. Tras salir en las noticias, ahora le cuelgan el teléfono en la línea 111. El número de este hombre, al parecer, ha sido bloqueado. Sí, así como lo escucha. Se ha comunicado con la línea 111 de la Policía Nacional del Perú. Le cortan, ¿no? Pareciera dar la impresión de que ahora cortan o cuelgan. Sí, me cortan. Sí, exactamente, me cortan. Yo no soy un congresista, yo no soy un presidente, yo no soy un juez, como vuelvo a decir. Me indigna es. Si hubiera sido eso, seguramente estaría un patrullero, dos patrulleros. Me indigna es. Me indigna, señorita. Me indigna. Si me pasara cualquier cosa esto, y que amanezca muestro por ahí, señorita, las cosas han sido claras. He pedido apoyo durante 60 días. Son dos meses que este empresario lleva encerrado junto a su familia, y su negocio ya quebró, en tanto las llamadas y la extorsión por mensajes continúan. Exigiéndome los 50 mil. Entonces, bueno, le llego a bloquear ya directamente llamadas. Llamadas con el mismo número. Con el mismo número. La policía, a la fecha, ha detenido a dos sujetos implicados en el atentado contra su vivienda. Se trata de Adrián Chiquipiondo y Mar Acevedo. Sin embargo, hay otros integrantes de la banda criminal que faltan capturar. La víctima clama por su vida. La víctima clama por su vida. ¡Gracias! La víctima clama por su vida.